Saludos a todos chicos y chicas, mucha atención porque vamos con polémica, porque cada vez que aparece este señor que vemos en pantalla, el señor Michael Pachter, este analista tan polémico del mundo del ocio y entretenimiento en general, no solamente de los videojuegos, pues cada vez que habla él sube el pan, acentos porque este hombre no hace más que armar polémica. En esta ocasión, bueno pues ha atacado directamente mucha atención al nuevo título que ha presentado Nintendo, que la verdad es que es cierto que muchos usuarios están quejando de este juego, de este Mi Tomo, primer juego, ya sabéis, fruto de la colaboración entre Nintendo y la compañía Dena en el mundo de la telefonía móvil. Bueno pues, ya sabéis que es el primer título anunciado por Nintendo para móviles, este Mi Tomo, tras el anuncio de Mi Tomo, primer título de Nintendo para móviles, las acciones de la compañía, así como las de Dena, sufrieron ese, por así decirlo, descenso en el mercado de valores, según se ha interpretado por la reacción de los accionistas ante el retraso en su lanzamiento. Estaba previsto para llegar este mismo año el título, pero se anunció, bueno, para el próximo 2016 quizás, por eso bajasen las acciones, no se sabe, quizás no gustó este título. Este señor tiene algunas de las respuestas, el analista Michael Pachter ha expresado su opinión sobre este proyecto que sitúa más en la línea de una red social que en la de un videojuego. Dice lo siguiente, creo que esto es un auténtico desastre, lo ha dicho así, no es un videojuego, es un concepto de red social, Facebook es una red social robusta, no necesito que Nintendo me dé una versión de dibujos de mí mismo que me permita interactuar con mis amigos, es lo que ha dicho Michael Pachter. Facebook es la dominante en las interacciones sociales de todo el mundo, ¿cómo diablos va Nintendo a sustituir eso? Los amigos que me importan ya saben lo que me interesa y los que no, pues los que no lo saben es que no están interesados. Bueno chicos y chicas, no sé qué opináis acerca de lo que ha dicho el señor Pachter, no cree que las grandes sagas de Nintendo vayan a llegar a los móviles, también ha hablado acerca de este tema, mucha atención. Pachter señala también que pese a que Nintendo ha dicho que todas sus propiedades intelectuales tienen la capacidad potencial de ser adaptadas a móviles, en realidad esto no va a suceder y dice el señor Pachter que la compañía va a reservarse la mayor parte de sus propiedades más valiosas para sus propios sistemas. Lo dice así, creo que buena parte del atractivo percibido en el concepto de Nintendo entrando en el mercado de los móviles se debe al error de percepción de que la compañía iba a llevar su catálogo de contenidos a esta plataforma. No parece que tengan la intención de hacer eso, es lo que ha querido señalar el señor Pachter. Y aquí chicos y chicas, la verdad es que yo sí que estoy algo de acuerdo con él. Personalmente creo que los personajes de Nintendo, los personajes más famosos, Mario, la princesa Zelda, Link, etcétera, etcétera, creo que esos personajes vamos a tardar bastante en verlos en telefonía móvil y creo que los juegos que van a aparecer ahí van a ser una especie de spin-offs. Entonces nunca creo que hagan un juego importante para móviles basado en esos personajes. Aquí sí que estaría yo un poquito de acuerdo con el señor Pachter, pero bueno, en cuanto a lo que ha dicho del juego Mitomo, aunque no es un juego que a mí personalmente me agrade mucho, creo que va bastante desencaminado. No se puede comparar con Facebook o con una red social, yo no lo compararía con eso, desde luego. Yo lo veo más, como me han dicho por ahí, una especie de tomodachi adaptado a móviles, no sé, un título diferente. Así que señor Pachter, usted para mí se ha vuelto a confundir en algunos aspectos, no en todos, porque es verdad que creo que a Nintendo le va a costar llevar el resto de personajes a los móviles. Y bueno, pues seguiremos pendientes de más información. Desde luego, cada vez que este señor abre la boca, ya sabéis que aquí lo comentamos, porque suele generar debates polémicos, pero también al mismo tiempo interesantes.